Hola, buenos días. En la última semana del mes de octubre de 2023, la Comunidad Universitaria de la Universidad Central del Ecuador recibimos de parte del Honorable Consejo Universitario, y está publicado en la página web, el Reglamento para Elecciones 2023. ¿Qué elegimos los centralinos de este año? Primero, cambiamos todos los órganos de gobierno y co-gobierno de la universidad. Es decir, son elecciones súper, súper interesantes, súper importantes. ¿A qué me refiero? Elegiremos por un lado lo que es rector, vicerector académico y de posgrados, vicerectorado de investigación, doctorados de innovación, y el vicerectorado administrativo financiero. Es decir, las cuatro cabezas principales que llevan los rumbos de la universidad. Además, elegimos miembros representantes al Honorable Consejo Universitario. Me estoy refiriendo a los tres estamentos representados, que es del máximo órgano de la universidad, lo que nosotros denominamos HCU. representantes docentes, representantes estudiantiles y representantes de los empleados y trabajadores. Además, renovamos las filas de los consejos directivos, y esto es a nivel de cada facultad. Y en los consejos directivos, pues tenemos representantes docentes, representantes estudiantiles, así como representantes de los empleados y trabajadores. Entonces, son elecciones súper importantes, y durante estos días voy a ir presentando mis comentarios, mi lectura como miembro activo de la comunidad universitaria al respecto de este reglamento de elecciones. Pero sí, al final de este 2023, centralinas y centralinos, vamos a vivir una época súper interesante. ¿Por qué? Vamos a cambiar todos los órganos de gobierno y co-gobierno de nuestra universidad. Y en esto, lo fundamental, pienso yo, es que el pensamiento principal debe estar en nuestra universidad, en nuestros estudiantes, en esos ejes principales de academia, investigación, vinculación con la sociedad, innovación, que son procesos tan importantes que tenemos que seguirles moviendo en nuestra querida Universidad Central de Ecuador. Así que, ya te digo, voy a darle una lectura profunda a este reglamento de elecciones e iré posteando día a día mis comentarios, mi pensamiento al respecto de lo mismo. Un gran día con todas y con todos.